Efectivamente hay algún empujón, yo la verdad me percaté más de con qué remataba el balón, de si lo venían empujando o no. A la primera te digo que no me parece, ya veremos la repetición. Marchesin con el despeje, lo saluda el Estadio Corona. Se levanta la Nis, ganó la pelota, ya va Rentería, no puede con la pelea de Ayala, que termina ganando el esférico. Ahora van hacia adelante buscando a Blanco, se puede venir el servicio para Laucha, que está justamente Lautaro con el balón, pasó Maxi para mandar el servicio. ¡Gol! ¡De la luz! En un grave error de Jonathan Lacerda, que termina poniéndole el valor al Chapita Blanco. ¡Que no falla! ¡Y Atlético Lanús le está pegando 0 a 1 a Santos Laguna, Fabián Estay! Y normalmente a mucha gente no le gusta que uno hable de merecimiento, pero merecido el 1 a 0 para el equipo de Lanús, que ha hecho un partido muy inteligente en estos casi 30 minutos de compromiso, donde fue gestor de las mejores jugadas, donde el equipo de Santos estaba muy replegado, donde mucho terreno para Juan Pablo Rodríguez y para Ceballos, y un nuevamente por el sector izquierdo, a través de Lautaro, que tira un centro, y la cerda con su pierna inhábil, le permite a Blanco que haga el gol del 1 a 0. Ya esto está muy difícil para el equipo de Torreón, si es que no llega a modificar. Yo creo que le están comiendo mucho el sector izquierdo y el medio campo del equipo de Torreón, donde tendrá que hacer alguna modificación el técnico Caixinha. Pero bien Lanús, merecidamente está ganando 1 a 0. Tiene que hacer dos goles Santos Laguna para buscar el alargue. No hay mañana para el cuadro de la comarca. Vamos a llegar a los 30 minutos de este primer tiempo, a través de la pantalla de Foxport. Santos Laguna 0, Atlético Lanús 1. Todavía ya la se quiere acomodar para patear, se emplea a fondo la cerda y termina reventando. El chuleta pone para Mauro, cejas que toca para Andy, de lujo para Abella, pero no efectiva. Y Lautaro es muy peligroso y viene con la pelota. Laucha se metió al área. ¡Penal! ¡Penal! ¡Tiii! En favor del Atlético Lanús. Sergio Ceballos cometió una falta clarísima dentro del área. Otra vez un error defensivo. No hay duda, hay penal. Y Atlético Lanús tiene para liquidar el partido, Fabián Steyer. Exactamente. Nuevamente una mala entrega en la salida del equipo de Santos, donde mente Ceballos, tal vez por su inexperiencia y el colmillo que tiene este jugador Lautaro, que creo que ha sido uno de los jugadores más importantes del equipo de Lanús, le comete esta falta, ¿no? Quedando un poquito lastimado, pero penal al fin y al cabo. Vamos a ver cómo se composta Osvaldo, quién lo va a tirar y si realmente esto puede catapultar o puede levantar al equipo de Santos si es que Osvaldo interviene de buena manera. Ha molestado Ceballos, sí. Quizá no. Ya, olvidémonos de la jugada que no se marcó la pelota a favor de Santos. Lo de Rentería. Que le hace de lujo en una zona peligrosa. Se la da a Acosta. Y bueno, no. Perdón, así que viene el cobro del penal. Gol, se pierna derecha, el tiro. Gol. Gol. De Atlético Lanús. Muy bien, Paolo. Gol. La pone en el ángulo, imposible para Osvaldo Sánchez. Atlético Lanús está ganando 0 a 2 en la cancha del Santos Laguna. Paolo Anistair. Gran tiro penal con mucha potencia. Osvaldo divina, pero la pelota va muy bien puesta a esa parte de arriba de la portería de Osvaldo Sánchez que no tiene nada que hacer. Una situación anímica que puede implicar que el equipo se desespere, que caiga en situaciones que no son claras para el equipo de la comarca. Y obviamente ha sido superado por un equipo a lo mejor de mucha experiencia, un equipo de mucho colmillo, por decirlo así. Pero estos partidos hay que saberlos jugar, Gustavo. Y creo que la garra y la actitud que ha tenido el equipo de Lanús le permite estar ganando este partido 2 a 0 con claridad. Ahora viene el trazo largo cuando el señor Ubriaco, Darío Ubriaco, nos dice que no más que Santos Laguna 0, Atlético Lanús 2, 1 a 4. Los argentinos en el global se llevan el boleto para los cuartos de final de la Copa Cristo en Libertadores. Merecidamente porque el pueblo argentino metió a garra, oficio, punto honor, carácter y eso, y eso que hace falta en este tipo de certamen para conseguir el pase a la siguiente fase. Hoy Santos Laguna irreconocible, poca conexión ofensiva y muy malas decisiones también en la defensiva. Exactamente. Ahí está el trámite de compromiso que te decía, que habían perdido de local el fin de semana. Así que vamos a ver qué es lo que pasa este fin de semana de una u otra manera.